En Colombia, un tren completamente iluminado inauguró la temporada de fiestas navideñas. Por fuera, es un espectáculo de colores que nadie se quiere perder, pero por dentro surge la auténtica magia. Mientras los trabajadores de Santa reparten los regalos, los viajeros disfrutan de las vistas de toda la ciudad. Y en la última parada del trayecto, un espectáculo con fuegos artificiales que no solo roba la atención de los pasajeros, sino también del propio Santa Claus. Gracias.